La mides, la ganas, si la mides te encanta, te despierta y te levanta, la mides, la amas, somos como el pentagrama, cub es una música vital. La mides, la ganas, si la mides te encanta, te despierta y te levanta, la mides, la ganas, si la mides, la ganas, si la mides te encanta, te despierta y te levanta, la mides, la ganas, si la mides te encanta, te despierta y te levanta, la mides, la ganas, la mides, la amas, somos como el pentagrama, cub es una música vital. La mañanita serrana, atardecer la sabana, pero la noche urbana, llevo yo mi letal en Cuba, a la puerta. Como tú no hay yo, como tú no hay yo, como mi gente no hay yo, como mi barrio no hay yo, como el male, tú no hay yo, como San Cabo no hay yo, como mi Habana no hay yo, te lo digo 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 yo, Te encanta, te despierta y te levanta, ve yo que tu plaza es más que más A la pire, a la, la vive, la ama Somos como el pentagrama, como es una música vital Buena fue, yo me tani, Omar a montón